¿Por qué no empezamos? Ya podemos, si ya la grabación empezó, ¿por qué no empezamos con tu introducción? Y lanzamos, y podemos hablar, dialogar de estos temas también, ¿ok? Ya que estamos. Bueno, entonces les quiero agradecer a todas y a todos por participar y entrar tan puntualmente a nuestra tercera webinar de Women for Solution sobre María Magdalena, su impacto positivo de ayer y hoy. Nuestra speaker y experta en el tema es Teresa Gaña. Muchas gracias, Teresa. Una gran amiga, una amiga de COVID. No nos hemos conocido, pero muy pronto nos vamos a abrazar. Ella es una mujer excepcional. Es CEO de Mujer Wow, una organización la cual forma a mujeres y hombres en el liderazgo femenino, pero para una sostenibilidad empresarial. Y ella también es directora de la Junta Directiva de Women for Solution, es psicóloga como formación, pero se ha formado de una manera muy profunda como consultora, master training de paridad de género hacia la economía, al cuidado, es apasionadísima en crear cambios profundos, verdaderos, auténticos de hombres y mujeres a través de todas sus consultorías, sus ciclos, sus lecturas arquetipales, sus viajes por el mundo, donde enseña principios fundamentales para hacer cambios profundos, tanto en mujeres y hombres. Y con eso quiero darle la palabra a nuestra gran experta y del tema de María Magdalena. Y hoy, Teresa, la palabra es toda tuya. Gracias, y me encanta estar aquí hoy de nuevo. Esperemos que estemos cada vez más mujeres y hombres, porque los hombres son muy necesarios, muy bienvenidos en estos encuentros que estamos teniendo sobre María la Magdalena, su otra historia, antes de Jesús, durante y después de Jesús. Y utilizamos a Jesús como punto, digamos, de medida en el tiempo, porque María Magdalena aún no es considerada parte de ese antes y después de él. Pero como las personas, las mujeres que me acompañan en todos mis cursos, saben que yo hablo de antes y después de Jesús y María Magdalena, porque ellos estaban juntos. En los primeros encuentros que tuvimos, webinars que tuvimos en los meses pasados, mayo y junio, hicimos un recorrido muy interesante y que está grabado en el YouTube de Women for Solutions. Y en ese recorrido maravilloso, nos encontramos con, en mayo, los antecedentes de la cultura y la religión de la diosa que nutren a las tribus hebreas y entre ellas principalmente a la familia de María la Magdalena y cómo esa cultura y religión de la diosa forja en María la Magdalena una mujer que es independiente, educada, formada por su padre y por su hermano Lázaro, al igual que su hermana Marta, como una mujer independiente y que además, pues, al pertenecer a esta tribu, en particular hebrea, que es la Benjamita, descendiente además del rey Saúl, y que tiene como premisa, de una forma bastante disimulada, mantener y proteger la presencia de la diosa en comunidad o en conjunción con el dios hebreo en la divinidad. Es decir, no soltaron nunca la presencia de la gran diosa en esta hermosísima forma de orar y de creer en su fe. Y María la Magdalena, pues, pertenece a esa familia que cree en la igualdad de la mujer. De hecho, viene de esa cultura de igualdad de mujer. Nosotros no estamos inventando la paridad de género. Existía antes del monoteísmo patriarcal o falocentrista. Y nosotras, pues, fuimos perdiendo nuestros derechos, pero no así ciertas familias que protegieron esta cultura. Y también pudimos ver que Jesús, pues, es descendiente de Salomón y por ende del rey David. Y Salomón fue uno de los pocos reyes judíos que rescata la cultura de la religión de la gran diosa. Y la vuelve a colocar sobre la tierra, con templos, con rituales, que después nuevamente fueron borrados y nuevos reyes la volvían a retomar hasta que finalmente fue borrada de la historia. Sobre todo porque Moisés, pues, dice que Dios le da la orden de aniquilar a todos los cananitas de la tierra prometida y someter a la mujer. Y de esta forma, pues, se cambia la historia de lo que es realmente nuestra posición. Pero Jesús es descendiente de esta familia de Salomón y también viene impregnado de esa creencia de igualdad. ¿Qué es lo que sucede? Se unen este hombre y esta mujer. Hablamos de eso en junio. El último viernes de junio también está grabado. Ellos se unen como una líder que ella ya era frente a los que llamaban judíos impuros. Es decir, los judíos que no solamente creían en el dios varón, sino que también creían en la presencia de la divinidad femenina y que además se cruzaban con creencias paganas donde Isis, Artemisa, específicamente esas dos diosas, eran muy amadas en la tierra donde estaba y donde todavía está ubicado Israel. Entonces, podemos ver que Jesús y la Magdalena, dos líderes muy interesantes, muy forjados, muy inquietos por lo que estaba sucediendo en esa época, básicamente la invasión que tuvo el imperio romano sobre las tierras hebreas, Judá e Israel, y ellos se unen, gracias a Lázaro, para trabajar por una comunidad que no pretendía, no pretendía cambiar la religión judía, pero que sí buscaba cambiarla, es decir, hacerla evolucionar, transformarla, donde la mujer volviese a tener su justo lugar en la divinidad y en la humanidad, que se desaparecieran las leyes que las pisaban y que además hubiese la claridad de que la dignidad y la divinidad era un derecho inherente de todo ser humano, rico, pobre, inculto, erudito, sacerdote, mujer, hombre, blanco, negro, pagano, judío, como fuese. Esto implicó que las diferentes personas que estaban en ese momento en el poder, entre ellos Pilato, se sintieran amenazados, porque esta no era una revolución religiosa nada más, era una revolución político-social, era una revolución... Claro. Por eso muchas veces los historiadores mencionan a Jesús y mucha gente no le gusta ese concepto de que Jesús era un revolucionario, quería cambiar los... Y por eso los mismos judíos, muchos dicen que eran los judíos los que estaban debajo, detrás de su ejecución, porque decían si Jesús hace esta revolución, los romanos nos van a aniquilar, entonces mejor aniquilemos a Jesús de esa manera, seguimos existiendo como estábamos, sin cambiar, y también los romanos no nos molestan. Y de alguna manera es verdad, y hasta cierto punto no, porque Jesús no fueron los judíos quienes complotaron para que Jesús fuese crucificado y eliminado, sino que fue la conjunción de lo que era el alto sacerdocio judío con Pilato, porque los judíos en general, muchos de ellos eran seguidores de Jesús. Sí, exactamente. Muchísimos eran seguidores de Jesús. Querían escuchar que un Dios podía ser compasivo, amoroso, buscando la igualdad, la medicina para todos ellos, el perdón, y no ese Dios castigador, destructor que expulsó a Danieva, que mandó las siete plagas, y que definitivamente es un Dios terrible que no tiene ninguna compasión por sus propios hijos y creación. Entonces, no es que los judíos, sino que ese conjunto, esa élite sacerdotal de los hebreos, complota con Poncio Pilatos por razones que se entiende que ellos preferían que mataran a Jesús a que mataran a la población judía que se estaba revelando. Y uno dice, bueno, podría entenderse que lo que estaban buscando era proteger a su gente. Este revolucionario alborotaba a los judíos y a los paganos, y eso iba a poner en peligro a Judea y a Israel, una guerra sangrienta donde era evidente que el Imperio Romano tenía la fuerza para destrozar a toda esa población. Entonces, lo que se quiso hacer fue salvar a la población, y de esa manera pues se crea ese acuerdo. Y claro está que cuando estamos en ese momento, imagínense, hombres y mujeres de aquella época, los mercados, los soldados caminando por las calles, etcétera, se comienza a revelar este pueblo no solamente ante el Dios cruel varón, sino ante la crueldad de una jerarquía que es marcada por los mismos sacerdotes judíos y por los gobernantes del Imperio Romano. Y Jesús pues era un hombre muy inteligente que venía de una familia pudiente, y es muy importante que nos saquemos de la cabeza que María Magdalena y Jesús eran pobres, porque nos va a permitir entender qué viene después. No eran pobres. Jesús viene de una familia de sangre real, sangre noble, y por eso él tenía el derecho al trono judío, así como Salomón, que es su ancestro. Él tenía derecho al trono judío y por eso lo llaman el rey de los judíos. Ese título no es fortuito, no es inventado, es un derecho de herencia. Y María la Magdalena venía de una familia de un comerciante judío, judío impuro, porque creían también en la presencia de los femeninos sagrados, Asherá, Ashtarté, Isis y sobre todo Artemisa, y venía de esa familia muy poderosa que era dueña de muchas casas, se calcula que unas cinco a siete casas entre Cafarnaúm y Betania, que es una zona bastante extensa. Y pues ella, como descendiente de esta cultura en particular, tenía el derecho de heredar dinero y administrarlo a su manera, tanto como su propia vida. eso era totalmente extraño en esa época en las mujeres judías, pero ella no era la única. Había otras mujeres de la élite de esas familias que también habían heredado su libertad y su dinero. Y por ende, ellas juntas, unas treinta mujeres, eran las que costeaban el ministerio de Jesús y entre esas treinta mujeres estaba María, la madre de Jesús, que también era una mujer de sangre noble, hermana de José de Arimatea, quien era uno de los altos judíos perteneciente a esa élite de sacerdotes que tomaban decisiones por la población. Entendamos que no era gente pobre, era gente de poder, de educación, de posición y de conexiones. Si captamos y asimilamos esta verdad, podemos entender a un Jesús y una Magdalena extraordinariamente poderosos, con una dicción, con una presencia, con un caminar que simple y sencillamente enamoraba. Y ella tenía la particularidad de ser amada por los gentiles, por los paganos y por los judíos impuros. Y es el cruce perfecto para que Jesús pueda accesar a más personas y su ministerio tenga más poder. Se unen muchas personas. creemos que hubo ese matrimonio y que es el matrimonio que se celebra en Canaán. Además, se habla y se demuestra en muchas escrituras, en muchos manuscritos y también lo que es en la pseudo historia que tuvieron dos hijos. De hecho, hay muchos cuadros donde la representan a ella a los pies de la cruz de Jesús ya preñada y ella es quien cruza el desierto hacia Egipto con José de Arimatea y observen el cuadro una María que está preñada que cruza el desierto con un José. ¿Es esa la historia de María la madre de Jesús y José su esposo o es la historia de María la Magdalena y José de Arimatea? Pero ahí no queda la historia nada más. Todas estas dudas se van respondiendo de alguna forma porque en Egipto existe y cuando viajemos juntas a Egipto vamos a ir a esos lugares existen pruebas de que llegó una María preñada con un José y un séquito de personas y que dio a luz en un lugar específico. María la madre de Jesús nunca fue a Egipto jamás fue a Egipto ella dio a luz en Belén ella dio a luz en otro lugar la que cruzó para Egipto y hay muchos manuscritos de Egipto que hablan al respecto fue María Magdalena José de Arimatea hermano de María la madre de Jesús era un gran protector de su sobrino Jesús un gran protector creyente de él acordémoslo que además estaba Juan el Bautista en esa misma época que también era un revolucionario y entonces y estaban todos conectados la madre de Juan el Bautista era parte del séquito que acompañaba a Jesús si habían estas mujeres tan poderosas y estos hombres que no solamente eran doce apóstoles y todos ellos en conjunto creaban una masa de liderazgo que apoyaba a las otras personas a entender el mensaje de Jesús estamos hablando entonces de una capacidad de multiplicación y esa multiplicación que no es solo de los panes sino del mensaje de Jesús era llevado por mujeres y por hombres y había y se sabe por manuscritos que ella tanto María Magdalena como muchas otras mujeres eran consideradas apóstoles o apóstolas como ahora se les llama esas mujeres y esos hombres fueron los que quedaron a cargo de expandir el mensaje de Jesús una vez que él fue crucificado María la Magdalena fue la mujer encomendada para hablarle a esos apóstoles y apóstolas y decirles el mensaje de Jesús la orden de que se repartieran por el mundo para expandir el mensaje de igualdad de paridad de amor y de ese Dios de compasión y que además abrazaran a mujeres y hombres Pedro que era un judío tradicional y por ende misógino se revela ante el mensaje de María Magdalena y le dice junto con su hermano Andrés que no puede ser ella la mensajera porque es una mujer y ya en vida él ya había retado a Jesús varias veces al respecto y lo hizo también después de su muerte y apóstoles como Tomás Felipe y otros que no se mencionan en la Biblia como Levi se reprochan a Pedro y le dicen si él la eligió es a quien tenemos que escuchar Pedro toma a su gente y a sus seguidores y se va a el mensaje judío de Jesús totalmente tradicional donde la mujer no tiene lugar luego Santiago otro de los apóstoles toma su camino con otros seguidores y lleva un mensaje que es un intermedio entre Pedro y María Magdalena y a ambos a ambos los crucificaron ellos fueron casados y crucificados María la Magdalena es encomendada por el mismo Jesús en la cruz a su tío José de Arimatea y a los digamos que las otras mujeres que estaban allí porque no solamente eran María su madre y María Magdalena a que sacaran a a ese cáliz o a ese grial que es que en francés es de donde realmente viene la palabra la palabra no es grial es grial es sangre real sangre real sangre real se traduce luego en grial que sacaran a la sangre real de ese lugar y se la llevaran lejos donde pudiese estar a salvo José de Arimatea convence a Pilato así sería su poder porque esto no estaba permitido por la ley romana de que le entregaran el cuerpo de Jesús para ser enterrado en su tierra las tierras de José de Arimatea y allí es donde Jesús como se dice en la tradición judía cristiana resucita y le habla a María Magdalena y le encomienda a ella que hable con los apóstoles y las apóstolas para que esparzan su mensaje luego Jesús desaparece se dice que se le apareció a los apóstoles y a uno de los soldados este más adelante que apareció en otros lugares si estaba vivo o no estaba vivo no lo sabemos pero que se apareció hay registros y María la Magdalena con su pancita pues cruza el desierto acompañada de José de Arimatea y Lázaro encabezando a ese séquito de aproximadamente 100 personas 100 es un séquito enorme no puede pasar desapercibido llegan a Egipto en Alejandría y en estos otros lugares se habla de que ella dio a luz allí Egipto recordemos que estaba totalmente abocado aún cuando había una población hebrea a Isis a Inanna a todas las diosas hembras y allí la población judía era impura estaba muy convencida de no solamente orar al dios hebreo sino también a las diosas específicamente a Isis en ese lugar ella estaba a salvo durante un tiempo luego ella migra hacia lo que hoy en día entendemos como Italia pero básicamente a Roma y habla con Tiberios que era el emperador en ese momento ya muy mayor y entendamos que en aquella época tener 60 años era así como que un viejito chuchumeco ok casi que que ñe 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 era un hombre muy mayor porque a los 40 años seguro ya estaban muertos las tres cuartas partes de la población este es un emperador muy mayor escucha María Magdalena quien delata a Pelatos de lo que había hecho y Tiberios le dice a ella que si realmente ella es una mujer con el poder que aprendió de ese hombre milagroso Jesús le hicieron un milagro frente a él y ella toma de un cesto un huevo y enfrente de los ojos de Tiberios y de todo su grupo de líderes transforma el huevo en color rojo han escuchado lo del huevo rojo bueno ese es el primer milagro que María Magdalena hace frente a otras personas ese huevo rojo que ese color rojo la representa a ella el color rojo y podrán ver que todos los pintores o digamos que el 95% de los pintores la representan a ella con un manto rojo ella continúa su viaje con su séquito y cruzan los mares y llegan a la Galia la Galia es lo que hoy en día entendemos como sur de Francia la Galia o la provincia del imperio romano en francés la Provence la Galia o la provincia del imperio romano era un lugar más seguro porque estaba al otro lado del océano y allí los judíos y los paganos convivían en absoluta paz con los pocos romanos que estaban resguardando las fronteras del imperio llegan a un punto al sur de un pueblo que se llama Arlen y ese pueblo es donde bueno ciudad hoy en día estaba la casa del gobernador y su esposa a ella en sur de Francia siempre la pintan llena de joyas porque no está llegando una mujer prostituta mugrienta está llenando llegando una mujer noble que ellos entienden que es la consorte del rey de los judíos y como tal en la pseudo historia de la Provence del sur de Francia así se la representa esta mujer rodeada de este séquito poderosa educada hermosa y muy joven llega con una niña no una doncella que sobresalta de las otras Marías que era un título María estaba Marta Salomé y otras mujeres más y esta doncella se llamaba Sara Sara y María Magdalena junto con unos dicen que Salomé otros dicen que Marta son las primeras en tocar puerto o tierra porque no había un puerto había tierra no llegaron en balsas de remo y de hecho si lo describen eran balsas sin remo las balsas sin remo se llamaban aquellas que tenían vela y para tú poder viajar en una en una barca con vela tenías que tener mucho dinero mucho dinero José de María Matea lo tenía Lázaro lo tenía María Magdalena lo tenía Salomé lo tenía muchas otras mujeres los tenían y llega con un séquito de personas a ese lugar desconocido para ellos porque nunca habían estado y los recibe el gobernador y su esposa quienes habían perdido a su pequeña hija de pocos años de edad por una enfermedad y la estaban lo que hoy en día entendemos por velando y este gobernador le dice a ella si tú realmente mi señora tienes los poderes de ese maestro que tanto menciona esto fue como entre 12 y 15 años después de la crucifixión de Jesús y ya la voz de su presencia se había regado por muchos rincones del imperio romano entonces el gobernador le dice revive a mi hija porque Jesús revivía gente y se dice la pseudo historia que María la Magdalena se acerca a la niña y la revive ante lo cual las personas que estaban en Galia en la Galia caen rendidos a sus pies y la mayoría de los cuadros donde llega María la Magdalena se representa a la gente rendida a sus pies y ella de pie viéndolos sin ningún tipo de gesto extraño solo viéndolos entonces esta niña Sara es entendida como la hija de María la Magdalena y de Jesús y hay árboles genealógicos que investigan este camino y demuestran que si lo es pero además hay un varón y si ustedes leyeron no la película el libro el código da Vinci es una alegoría a esta pareja a estos morochos mujer y hombre Sara se queda con su madre en sur de Francia y se sabe que en esa época más adelante llega José de Arimatea a lo que era Britania es decir Gran Bretaña con el joven Jesús así lo denominan José de Arimatea con el joven Jesús ya un muchacho que si habían llegado a la Galia entre 12 y 15 años después de Jesús más o menos esa era la edad de ellos dos y luego cruzan todas esas tierras es decir lo que vendría siendo la Galia luego España y luego pues por supuesto Britania o subieron al norte totalmente de lo que hoy entendemos como Francia y llegan a Britania y allí José de Arimatea y el joven Jesús crean vida junto con un séquito y esa ya es otra historia vamos a quedarnos en sur de Francia que es el tema de hoy allí en sur de Francia ella es recibida cuidada y salvaguardada su hermano Lázaro se transforma en el primer obispo judeocristiano que hay en la historia él recuerden que eran judíos ellos no pretendían soltar su religión pero asumen o se les se les da el nombre de judíos cristianos los judíos que seguían al Cristo paralelamente tanto en Israel Judea Egipto y ya inclusive Turquía porque la madre de Jesús migra a Éfeso y allí ella muere acompañada de otros parte de los seguidores de Jesús que la cuidan se comienza a expandir la palabra de Jesús y de María Magdalena y esta palabra hablaba de igualdad hablaba de paridad social no necesariamente de dinero pero sí los mismos derechos sociales los mismos derechos religiosos los mismos derechos divinos esto hizo que todas las personas que seguían el mensaje de Jesús entendían a la mujer como igual y las primeras mujeres del cristianismo temprano eran las que enseñaban el mensaje de Jesús ellas enseñaban a los niños a las personas cualesquiera no importa de dónde vinieran ni que creyeran les enseñaban el mensaje de Jesús y no le pedían que se transformaran en judíos no les pedían que se transformaran en judío cristianos solo que escucharan el mensaje de Jesús y María Magdalena hace exactamente lo mismo no se pide transformación de religión solo se pida que sigan las enseñanzas de igualdad de dignidad de respeto mutuo cero esclavitud cero maltrato porque eres de esta otra religión o porque eres mujer creen en la unificación creen en la unión creen en esa comunión pero además y esto es otro de los enseñanzas revolucionarias de Jesús y María Magdalena y esto viene mucho de María la Magdalena creen en lo que hoy en día entendemos como gnosticismo es decir yo hablo con Dios dentro de mí no necesito un intermediario y mi mayor desafío personal es comunicarme con mi alma con mi compasión con mi amor con la verdad en mí misma mi propia transformación que es básicamente lo que hoy en día está más que expandido por millones de personas que trabajamos terapia los terapeutas simple y sencillamente somos facilitadores de ese proceso y Jesús y María Magdalena enseñan que nosotros los que más sabemos tenemos la responsabilidad de que los que no saben sepan eso es todo lo que nos piden no que seamos superiores ni que seamos intermediarios entre la divinidad y la humanidad no era el mensaje el mensaje era que facilitamos el proceso para que tú seas independiente en tu comunión con la divinidad que está en ti porque todos somos hijas e hijos de Dios eso básicamente se traduciría en que si Dios tiene a su derecha tiene a su derecha a su hijo a su izquierda tiene a su hija eso se traduce también en que todo lo que nosotras vivimos y todo lo que nosotras somos no es la imagen y semejanza de un Dios varón sino de un Dios que es padre y madre ambos en conjunción y la cabalá muchos siglos después establece exactamente esa enseñanza la conjunción de la luz los masculinos sagrados y la vasija de los femeninos sagrados que al unirse crean todo lo que conocemos hoy por hoy si nosotras seguimos ese mensaje y seguimos esta historia nosotras las mujeres tenemos un lugar honroso hermoso fabuloso no solamente en la historia de la humanidad sino en las religiones en cuyas creencias normalmente no tenemos lugar las religiones pasaron a ser total y absolutamente patriarcales fuesen politeístas o monoteístas son patriarcales la religión de la diosa que empezó a existir hace 25.000 años y permaneció permaneció vigente hasta el año 500 después de Cristo y hablaremos de eso en el próximo el próximo mes el último viernes esa religión ese patriarcado se tragó y destruyó a esa religión pero ahorita está volviendo a nacer está como dice Clarisa Pínco lo estés en su libro que somos las mujeres y lo femenino sagrado es como una raíz dorada luminosa que está enterrada en lo más profundo de la madre tierra y por eso le ha tomado tantos años atravesar todo lo que tiene que atravesar para surgir y llenarnos a nosotras de esa verdad vamos a ver en la próxima webinario cuando hablemos de los cátaros a la profecía de Laurel y por qué ahora María Magdalena está brillando con tanta tanta fuerza pero volvemos otra vez a sur de Francia o la Galia o la Provence sur de Francia la Galia o la Provence del imperio romano era un lugar donde había muchos paganos allí llegaban y se sentían a salvo había también una población muy fuerte judía y convivían todos en paz Lázaro y un séquito migró a lo que hoy en día es Marsella María Magdalena se queda en la zona que hoy en día se llama Le Marie de la Mer que es las Marías de la Mar al sur de Arlé y en la zona de Saint-Bain que está al lado este o digamos que haciendo un triángulo entre Le Marie de la Mer Marsella y lo que es Saint-Bain perdón lo que es Avignon así como en ese triángulo casi que en el centro está Saint-Bain y en esa zona ella se queda predicando Felipe lo que es el apóstol Felipe toma su séquito otro séquito y migra al norte de Francia y allí expande la palabra de Jesús Tomás toma otro camino después está Maximín y Levi que son otros apóstoles no mencionados en la Biblia se quedan con María Magdalena y José de Arimatea se va a Britania con otros seguidores y el joven Jesús así lo llaman en Britán entonces Sara se dice en su árbol geneológico que queda viviendo allí y es casada pues con alguien de poder en esa zona y comienza pues la descendencia a tomar forma los 24 de mayo de todos los años los gitanos celebran la llegada de Sara y la representan con el rostro negro es importante que sepan que en la simbología de las vírgenes negras el rostro negro no es color de piel es la verdad oculta la verdad de esa mujer que ha sido ocultada para protegerla porque la población no está lista para saber la verdad porque tenían que hacerlo eso es lo que representa y también porque Isis era una mujer que era representada con una piel oscura aun cuando realmente no lo tenía y de esa forma se creaba la conexión con la luna que es una de las representaciones de la diosa la luna llena en plena oscuridad y la luna nueva también en plena oscuridad entendamos que cuando vemos a las diosas la oscuridad ese momento de paz de reflexión de silencio pertenece a los sagrados femeninos y la luz la acción el movimiento pertenece al día que es el lado masculino divino sol y luna la unión de ambos que se encuentran en cada amanecer y en cada atardecer para luego vivir cada uno su independencia básicamente ese es el mensaje de cómo ser pareja no es estar juntos todo el tiempo hay un amanecer y un atardecer donde estamos juntitos coincidimos pero el resto del tiempo cada quien está en lo suyo pero sigamos con Mariana Magdalena ella pues es una mujer que comienza a expandir la palabra de Jesús junto con Lázaro Felipe Tomás y José de Arimatea cada uno en un lugar se hacen muy poderosos muy amados porque ese mensaje recordemos que este paridad lo que hoy en día llamamos paridad social y de género religiosa paridad de fe es decir no importa lo que tú creas en quién tú crees lo importante es que esa divinidad y esa dignidad es igual para todos entonces se crea una población que es muy unida María la Magdalena se retira luego de peregrinar desde los Pirineos hasta Marsella ella se retira en este punto de San Bon en unas cuevas que yo estuve allí es una cueva se la tragaron los católicos y la transformaron en un evento para Jesús donde todo es Jesús pero esa era la cueva de ella eso es algo muy propio de muchas religiones cuando quieren tapar lo que lo que quieren tapar entonces en esas cuevas ella se retira allí tenía agua y dice la leyenda que un viejito subía todos los días y le llevaba algo de comer y ella estaba en absoluta meditación se calcula que ella tendría unos 60 años de edad para aquella época nuevamente era una época donde tener 60 años era ser una anciana hoy en día de noventa y tantos años ok más o menos esa era la el paralelismo entonces era una mujer muy mayor y él le llevaba sus un poquito de alimento pero ella estaba allí en absoluto silencio y meditación hasta que ella muere y entonces Maximín que fue uno de los apóstoles no mencionados en la Biblia toma su cuerpo y lo baja y hoy en día pues está la basílica de María la Magdalena allí en Zambón y están parte de sus restos resguardados allí y digo parte porque en vez de arriba al norte hay otra basílica donde están otros de sus restos por algo que sucedió en en la revolución francesa María la Magdalena es una mujer que sembró lo que se llamó la iglesia del amor la iglesia del amor y la iglesia del amor tuvo momentos que surgió que surgía y volvía otra vez a ser condenada y volvía a surgir y volvía a ser condenada según los evangelios apócrifos ella fue la encomendada a crear la iglesia no Pedro y ella crea una iglesia que no tiene templo es una iglesia que sigue las palabras de Jesús cuando nos dice que levanta una piedra y allí me encontrarás es decir estoy en todas partes y con eso te quiere decir que no estás sola no estás solo siempre va a estar allí esa presencia divina amorosa acompañándonos y eso es lo que él representa de ese Dios Madre Padre para todos Magdalena enseña ese mensaje y así mismo lo enseñan lo que llamaron después los cristianos gnósticos el cristianismo se separa al principio en dos vertientes la vertiente de los gnósticos seguidores de Magdalena Valentino Ariano a veces dicen que Santiago y otra vertiente que es la seguidora de Pedro que después es Pablo quien toma las enseñanzas de Pedro y entonces se crea el cristianismo paulino el cristianismo ortodoxo que muchos años siglos después vuelve a dividirse en ortodoxos y católicos y muchos años después se divide en un sinfín de formas de cristianismo evangélicos anglicanos luteranos mormones etcétera 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 pero originalmente los cristianos y judío cristianos se establecen en diferentes partes del mundo con el mensaje original de Jesús pero Pedro establece otro mensaje donde la mujer no tiene cabida donde existe una jerarquía muy bien planteada estilo judía y donde los rituales de alguna manera responden a las creencias judías porque Pedro era judío Jesús era judío Magdalena era judía y Pedro y luego con su hermano Andrés y más adelante Pablo Pablo sobre todo toma este evangelio de Pedro y establece las normas de la ortodoxia donde la mujer no tiene lugar en la jerarquía eso significa que ya en el año 350 325 después de Cristo cuando Constantino ve que su imperio está en peligro que se está resquebrajando convoca gracias a que su madre era una cristiana devota ortodoxa aquí voy a hacer un inciso porque a mí me sorprende que existan mujeres devotas del cristianismo ortodoxo o católico cuando son cristianismo que no le dan ningún lugar a la mujer excepto si sigues el arquetipo de María la Madre que es una mujer que es llorosa sufrida y silente pero más allá de eso Constantino toma a los a esta a esta creencia de su madre porque él no era cristiano él era un pagano seguidor de el dios sol y convoca a los padres del cristianismo ya eran varios para el 325 varios padres del cristianismo y cuando los escucha se da cuenta que los paulinos eran los que presentaban la mayor posibilidad de que su creencia del dios sol se unificara con la creencia paulino patriarcal gracias paula gracias por acompañarnos si queda grabado entonces decide o digamos que vota por estas agrupaciones ortodoxas paulinas y el siguiente paso fue a lo largo del tiempo eliminar a los gnósticos eliminar a cualquier seguidor de esta creencia gnóstica y esa persecución duró desde el año 390 y tanto hasta la inquisición siglos siglos de persecución siglos de persecución eso significa que en el camino toda mujer toda creencia de la diosa de lo femenino sagrado en cualquiera de sus formas toda conexión con igualdad con paridad fue sistemáticamente destruida destruidos sus templos destruidas las casas destruidas la gente torturadas perseguidas y leyes y leyes y más leyes fueron creadas para desvalorizar a la mujer y quitarle totalmente sus derechos y su poder y su presencia y uno se pregunta ¿ese fue el mensaje de Jesús? ¿ese es el mensaje de Tomás de Felipe de Lázaro? ¿ese fue el mensaje de Santiago acaso fue el mensaje de José de Arimatea de Juan el Bautista ¿ese fue el mensaje de todos esos judíos? y la respuesta es no no ese no fue el mensaje de ellos de ninguno de ellos ¿cómo lo sabemos? y vamos a tener un webinario al respecto lo sabemos gracias a los evangelios apócrifos que fueron ocultados cuando estos cristianos ortodoxos dieron la orden de eliminar cualquier vestigio de ese mensaje original y unos se dice que unos sacerdotes o monjes ocultaron estos documentos en Egipto en un lugar que se llama Nakhamadi y que en 1948 fueron encontrados casualmente por un pastor estos documentos estuvieron ocultos durante 1500 años o más no fueron intervenidos sepamos que todos los evangelios del nuevo testamento fueron escritos desde finales del primer siglo después de Cristo hasta el tercer cuarto siglo los últimos manuscritos son del cuarto siglo después de Cristo y todos tienen la misma fecha el mismo papel la misma época el mismo lenguaje entonces estos manuscritos fueron escritos y no fueron intervenidos sin embargo los manuscritos canónicos los evangelios canónicos fueron tomados fueron poco a poco transformados hasta el momento de la inquisición hasta llegar a lo que hoy en día es allí se borró el nombre de María Magdalena aparece una María aquí y allá que la gente dice que no es la misma María Magdalena pero gracias a los evangelios apócrifos y uniendo cabos para lo cual muchos institutos como Harvard University o los institutos mismísimos de Israel de historia e investigación están uniendo cabos y decretando que era la misma mujer pero su nombre fue borrado solo se menciona una María María en la casa de Lázaro María en la caminata de no sé qué y María Magdalena si aparece con su nombre cuando Jesús resucita eso es lo único que no le pudieron quitar de resto es una María X y en el año 590 el Papa Gregorio el Magno decreta oficialmente que se obligue a todos los seguidores de la ortodoxia y además del catolicismo a que a María la Magdalena se le llame prostituta porque antes de eso no era llamada prostituta luego de ese decreto oficial unos siglos después para lograr asentar con fuerza la presencia de ese Jesús diodizado a María su madre la hacen virgen santificada e inclusive inmaculada y de esa manera se logra que Jesús sea un ser total y absolutamente etéreo no humano o más allá de lo humano María la Magdalena y la presencia de ella en la vida de Jesús hace que Jesús sea un humano y si Jesús es un humano y María la Magdalena es su consorte y juntos predicaban genera en nosotras y en los hombres un lugar totalmente distinto en la humanidad y en la divinidad y nos brinda a nosotras nuestro justo derecho de ser llamadas a imagen y semejanza de Dios y no una pieza que salió de una costilla de un varón creada creada al mismo tiempo de la misma manera cada uno con nuestras particularidades con nuestras bondades con nuestras sombras pero con los mismos derechos y con las mismas virtudes sagradas y eso es lo que es hermoso de esta historia eso es paridad de género y no puede haber paridad de género verdadera hasta que lo exista en la fe en la divinidad en lo que nosotras entendamos que es Dios no puede haber paridad de género si desde lo más divino esté donde esté en todas partes nuestro corazón en un cielo en lo profundo de la tierra hasta que eso no esté unificado no va a haber realmente paridad de género va a haber leyes va a haber cambios sociales pero la fe que toca nuestra alma y que forja nuestro día a día cuando sentimos desesperanza soledad tristeza gloria éxito celebración hasta que esa fe que acompaña todos esos momentos no nos diga a nosotras que estamos unidos y que somos ambos hasta ese momento realmente no va a haber paridad de género y bueno ya se cumple el tiempo exacto y quiero abrir ahora a comentarios o preguntas muchísimas gracias Tere yo creo que fue una presentación excelente y desarrollaste este tema de una manera brillante porque hay has tocado tantos tantos textos sagrados que no se han revelado por mucha gente así que si alguien tiene una pregunta la puede escribir o mejor la pueden nosotros les vamos a lo mejor es que sepan que tenemos un grupo de whatsapp donde toda la gente que quiere saber más y tiene preguntas después de estas sesiones se anota ahí le vamos a dar el link y ustedes ahí le vamos a dar una lista de los libros que nos están pidiendo hay muchos hay muchos excelentes pero por ahí Tere antes de hablar de eso nos contás un poco del grupo de whatsapp que tenés que se llama el libro Women for Solution Tere y Magdalena sí pero eso es para estos webinars pero tenés también otro de lecturas arquetipales donde también tratás esos temas y también tenés otro otro whatsapp que son distintos que que tratan temas semejantes de liderazgo de la mujer son tres grupos a ver en el le acabo de compartir el que tiene que ver con estos webinarios si ustedes se registran en ese grupo se van a dar cuenta que durante el mes están haciendo preguntas comentarios y a mediados de mes es decir dentro de dos viernes yo tengo un invitado diferente y tertuliamos durante un par de días para darle más fuerza a lo que estamos conversando entonces únanse y quédense allí porque siempre estamos dando nueva información luego tengo otro grupo y ya voy a responder preguntas que me están haciendo aquí lecturas arquetipales a ese sí se tienen que suscribir ese tiene un costo de cinco dólares mensuales y yo leo libros que tienen que ver con la mujer en la divinidad en la tierra paridad de género nuestro liderazgo y todas las cosas que tenemos ahora que desarrollar aprender reaprender o desaprender para lograr lo que nos compete y luego tengo otro grupo que se está armando son mis cursos en este momento mis cursos de la otra historia de la mujer y en esos cursos yo estoy dando ya eso es con prácticas ejercicios ahí si nos metemos bien profundo en este momento estoy hablando de la otra historia del tantra que es básicamente el culto a lo femenino es una historia que tiene que ver con el tantra que la gente siempre ha escuchado por ahí es el origen lo que es realmente del tantra desde el culto a lo femenino y nuestro poder para hacer medicina ok entonces si el de la otra historia de la mujer es el del tantra los tres son de la otra historia de la mujer pero uno es específicamente María Magdalena otro es lectura de libros ustedes escuchan a través de audios y de textos que yo comparto y el tercero es un curso que dura cinco semanas y voy tocando diferentes temas aquí me preguntaron si habrá descendientes directos de Jesús bueno directos no existe porque han pasado demasiadas generaciones de por medio así que no puede ser directos pero que tengan su sangre posiblemente alguna de nosotras la tiene vamos a ver sur de Francia y Britania y allí el pequeño Jesús o el joven Jesús como lo llamaban y Sara procrearon del joven Jesús no se sabe básicamente nada no nada muy poco porque a él se le escondió más que a ella por ser el varón y es el heredero en una en una religión patriarcal judía es el hombre el que hereda el trono entonces a él lo escondieron muy bien pero hay vestigios que estamos investigando y estamos sacando a la luz información pero Sara sí se casó y sí existe un libro que se los voy a dar en el grupo whatsapp muy controversial estuvo oculto fue negado lo publicaban y lo volvían a esconder la iglesia católica en los años 60 70 bueno aquello fue una persecución una crítica a los autores donde hacen el árbol genealógico de la época de María Magdalena luego los merovingios los cátaros hasta llegar a los años 50 en ese en ese libro se menciona los planchart como descendientes de Jesús pero luego se descubre que esa porción de la historia es falsa pero lo demás no han logrado demostrar que sea falso por ende solamente la última página donde hablan del planchart es corroborado que es falso fue una persona que mostró un árbol genealógico que no era cierto y los escritores se comieron el cuento pero el resto si ha sido comprobado que es cierto a partir de los años 50 pues hay muchos matrimonios o conjunciones sexuales que procrean niños y pues cualquier familia que alguna vez fue judía o estuvo en sur de Francia o quizás en Britania o pasó por España España podríamos ser descendientes de Jesús ahora ¿qué importa? ¿qué importa? si realmente entendemos el mensaje de ellos dos lo que importa es que todos somos hijos de la misma divinidad del mismo amor de la misma compasión y que esa es nuestra gran responsabilidad ser dignos de ese mensaje de esa sangre esa sangre que dice tú te mereces por nacimiento por solo existir la dignidad seas un león seas un humano seas árbol aire o agua y eso gesta un respeto absoluto a la vida y eso es realmente el mero centro de ese mensaje respetar la vida bien ¿otro mensaje? ¿otra pregunta? libros los vamos a recomendar en el grupo WhatsApp pero para iniciar lecturas lo más fácil es Margaret Starbert Margaret Starbert son los libros más fáciles de leer porque los otros libros son investigaciones muy complejas a veces de un lenguaje fuerte a veces solo se consiguen en inglés entonces hay que saber leerlos pero básicamente para empezar busquen los libros de Margaret Starbert los pueden conseguir en Amazon ok no sé si están en formato Kindle pero seguro en papel están en Amazon ok allí tienen varios en inglés y en español bien a ver otra pregunta clave Magdalena Teresa sí dime mira bueno muy agradecida de verdad de este despertar de la mano tuya de verdad que bueno cada live es uno más impactante que el otro mira yo no sé si a alguien más o a ti les ha resonado pero yo desde que estoy entrando en este mundo de María Magdalena a través de ti de Holanda a mí me está resonando mucho que la verdadera Virgen María es María Magdalena y no es la madre de Jesús yo no sé si eso es algo loco mío o pero me resuena voy a voy a atreverme a ofrecerte un orden de ideas para que puedas ver que tiene la razón más no se expresa de esa forma ok cuando la religión de la diosa la palabra virgen significaba una mujer que estaba bien consigo misma y no necesitaba más nadie eso es lo que significaba virginal ok con el tiempo y el patriarcado el virginal lo transformaron en no tener relación sexual ser casta pero arquetípicamente hablando una diosa virgen es una diosa que tenga o no tenga pareja tenga o no tenga sexo ella está dedicada a su propio mundo sol luna cada quien en su espacio nos encontramos en un amanecer en un atardecer la pasamos muy rico juntos tántricamente y después cada quien está en su propio espacio cuando se habla de la madre de Jesús se habla desde la virginidad que es castidad la que se impuso a la mujer cuando se habla de María Magdalena como virginal se refiere a que es una mujer que en sí misma es completa no depende del hombre para existir pero comparte su vida con él entonces si Mari captas bien la virgen desde la diosa es María la Magdalena y la virgen desde lo católico es la madre de Jesús las dos con un significado particular de virginidad y las apariciones marianas en sus distintas formas que son distintos mensajes proviene de ambas o es de María Magdalena ambas no pueden ser o es una o es la otra sin embargo yo les puedo decir algo el ser humano está programado eso es inevitable inevitable nadie nadie en esta vida está exento de programación se llama mindset estamos programados y milenariamente si yo tengo un evento lumínico en una montaña al lado de un árbol yo voy a ver el árbol sagrado de María Magdalena según su evangelio con sus ocho frutos y a María Magdalena pero si lo tiene ese momento una niña católica que va a ver a la virgen María madre de Jesús del árbol y la van a llamar la virgen del árbol porque así fue como llamaron a todas las virgen la virgen de Betania la virgen de esto la virgen de lo otro tu mente va a ver lo que fuiste enseñada a ver en Venezuela se cree en un hombre que fue médico que se llama José Gregorio Hernández y José Gregorio Hernández se supone que se le aparece a la gente en las clínicas ustedes creen que una persona hindú o Sikh en la India cuando está en la clínica va a ver a José Gregorio Hernández y la respuesta es no porque nunca lo ha visto y no sabe que existe va a ver al dios o al personaje que le enseñaron que hace eso entonces que si nos puede hablar a nosotras que podría ser María la Magdalena la que se aparece los lugares donde se aparece María la Magdalena era de la zona entre Cafarnaum y Betania y hay una virgen que llaman la virgen de Betania podría ser María Magdalena o no no lo sabemos pero si las invito a que estén abiertas a no como puedo decirles a no apuntar a lo que existe y a lo que se dice que existe porque de nuevo qué importa si somos nosotros o no descendientes de Jesús qué importa si esa aparición es o no es una o la otra lo que importa es qué genera eso en ti en este momento hay muchas sobre todo mujeres que dicen canalizar a María la Magdalena y dan unos mensajes que no tienen nada que ver con lo que María Magdalena enseñó en sur de Francia ni en los evangelios apócrifos porque uno de los evangelios apócrifos es de María la Magdalena hay personas que dicen que son la reencarnación de María la Magdalena y entonces hay varias reencarnaciones pululando por este mundo la multiplicación de los panes es algo extraordinario ahora hay varias María Magdalena y yo les puedo decir algo eso es ego eso es soberbia eso es necesidad de ser importante y es lo que Laura y yo estamos hablando justo antes de empezar el patriarcado está hasta en lo más profundo de nuestro ser estamos programadas y necesitamos tanto 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 ser supremas y ese no era el mensaje de ella ese no era el mensaje de ella ni tampoco el de Jesús levantarás una piedra y me hallarás allí está en todas partes no hay ninguna reencarnación todas somos un arquetipo y todas podemos estar conectadas con el arquetipo de María Magdalena yo estoy conectada con el arquetipo de María Magdalena no soy su reencarnación y no canalizo nada yo estoy conectada con su arquetipo es decir es un patrón universal que ahora podemos definir y entender porque tenemos la libertad de hablarlo y de expresarlo y no nos van a quemar vivas aunque en las redes a veces me dejan mensajes que dicen que soy un hereje blasfema y que me voy a quemar en el infierno y digo bueno pero como yo no creo que exista el infierno no me voy a quemar en ninguna parte así que no importa y las bloqueo y más nunca me pueden volver a escribir pero tenemos la libertad de hablar la libertad de pensar de ser y eso es el mensaje de la Magdalena no lo busquen más allá no lo metan en el patriarcado no caigan en las sacerdotisas que canalizan y entonces se elevan y ellas son las superiores y además son la reencarnación no caigan en eso porque volvemos a caer en la religión católica las ortodoxas y todas las demás y el patriarcado y vamos a cambiar el falo por la vagina entonces no evolucionamos estamos aquí para estar juntos a ver cómo lo resolvemos porque no es tan fácil pero estamos aquí para estar juntos y de ahí que Laura pues promueve estos encuentros porque Women for Solutions tiene su formación de la cual Elsa Sierra Alta que está aquí conectada y yo somos parte de las maestras que estamos facilitadoras que estamos allí apoyando a las mujeres a que reflexionen piensen y vean el mundo desde su propio mundo y para estar ser parte de una colectividad ¿vale? bien gracias si es una locura gracias Ingrid me encanta que estés y vos tan bella si así es el libro bueno con eso podemos si querés podemos cerrar el webinar no es que que yo me encanta escucharte pero tenemos que digamos podemos seguir con una o dos preguntas más y después cerrarlo para que el próximo mes tengamos más preguntas y más creo que vamos a dejarlo hasta aquí vamos a dejarlo hasta aquí entren al grupo Whatsapp y continúen sus preguntas y las vamos respondiendo a lo largo de los días fantástico ¿quién va a ser la persona que vas a invitar al grupo Whatsapp para que haga un diálogo? estoy esperando que me responda es desde España estoy esperando que me responda entonces una sorpresa fenómeno bueno muchísimas gracias Tere ha sido una sesión inolvidable porque la mayoría de nosotros no conocemos esta la otra historia de María Magdalena que la has contado de una manera muy simple y pero muy precisa porque Teresa es una experta en este tema y realmente lo que hace es sintetiza como 20 30 libros que están que han sido escritos por por profesores de Harvard Yale Princeton y todas estas universidades y universidades francesas y y y españolas y entonces y ella los pone de una manera muy precisa simple pero muy auténticamente relacionado con la historia verdadera de María Magdalena con eso quiero agradecerles a todas y a todos por participar y por ser parte de este movimiento hacia una paridad de género que ya existía antes y que estamos volviendo a renacer a través de entender lo que era María Magdalena y Jesucristo como seres humanos ok bueno muchísimas gracias y nos vemos pronto en la próxima el próximo viernes a la misma hora en un mes chau hasta luego gracias chau 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 chau